El vicepresidente Amado Boudou junto a distintas autoridades del ámbito nacional y figuras emblemáticas del deporte argentino, conmemoraron el segundo aniversario de la desaparición física del expresidente Néstor Kirchner en un evento deportivo que reunió a cientos de jóvenes y a sus familias en la sede deportiva del Racing Club de Avellaneda. Está claro que Néstor fue una persona que cambió la historia argentina y en 200 años de historia no ha habido muchos casos. Es más, los casos que ha habido de cambio de historia siempre fue para entregar, para que cerraran las fábricas, para que se perdieran puestos de trabajo. Néstor Kirchner es realmente una bisagra en la historia argentina y es la persona que refundó la Argentina. Así que es un gran orgullo, creo que para todos, vivir este momento. En un país que estaba desapareciendo, un país que había perdido hasta la figura presidencial, bueno, ese 25 de mayo del 2003, con ese discurso memorable, se puso de pie y empezó a soñar. Y empezó a soñar a partir de las realizaciones, que eso es lo otro. Los argentinos tenemos derecho a soñar porque tenemos 9 años en los cuales hemos hecho muchas cosas juntos. Pero esas cosas no se hacen sin liderazgos. Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, ocupan un lugar impresionante en la historia argentina, un lugar donde el país se refundó. Néstor representó mucho para los argentinos, un hombre con mucha valentía, con muchas convicciones, con una capacidad de entender la vida y la realidad de los argentinos, es un apasionado de la vida, que nos dio mucho porque dejó su vida a favor de cambiar cosas que parecían imposibles. Hay que muchas veces apelar a la memoria. La memoria nos dice que la Argentina estaba destruida, que la Argentina estaba desmoralizada, la Argentina estaba desencontrada, y justamente Néstor vino con mucha convicción, con mucha fuerza, con un puñado de votos, pero con un corazón enorme, a cambiar y a transformar la Argentina, y para nosotros eso es un legado fundamental. Un apasionado, hoy estamos en Racing, era un enfermo de Racing, si sos de Racing sos enfermo, no queda otra, pero independientemente de eso, tenía una pasión por la vida y por la política que nos deja ese legado, esas ganas, esa fuerza de cambiar las cosas. La mejor forma de recordarlo es esta, ¿no? Con los chicos, en un lugar donde hay alegría, deporte, la verdad, esa me parece es la forma que los argentinos tenemos de recordarlo, ¿no? Muchas veces un gobierno se explica por una medida. El gobierno de Néstor tomó varias, yo diría, más de 10 medidas que transformaron el país y que cada una, individualmente, hubiera explicado un gobierno. Y él las tomó todas juntas en un solo gobierno. Eso es Néstor Kirchner, transformar un país en un plazo muy corto. Y a Néstor hay que festejarlo, así que esta era la consigna, y hacer todo lo que él quería que hagamos, inclusión, trabajar con los chicos, trabajar en el tema del deporte, bueno, la cancha de Racing, que era uno de sus amores, y la verdad que, bueno, con la memoria en alto, con la convicción firme, y con el compromiso de seguir construyendo el país que Néstor nos empezó a delinear, y que tenemos el compromiso de seguir haciéndolo. Néstor Kirchner